hola hola hoy nos traemos una nueva manualidad de spiderman seguimos con la temática de spiderman y ahora vamos a hacer una corona para mi peque para su fiesta de cumpleaños que yo he visto esta en internet y me ha gustado bastante así que me he descargado la imagen para así hacerme un poquito a la idea y también vamos a hacer una corbata y también me he descargado la plantilla de una corona para así que no sea mucho más fácil a la hora de hacerla pues lo que vamos a hacer en primer lugar es recortar nuestra plantilla así que vamos a ello pues ya la he recortado y ahora lo que vamos a hacer es con ayuda de un palillo la vamos a pasar a goma eva y la voy a hacer doble porque es la medida de la cabeza de mi peque pues mirar yo ya lo he marcado y así me ha quedado y ahora lo que vamos a hacer es recortarlo así que vamos a ello pues ya lo he pegado mira y ahora lo que voy a hacer me he descargado también la plantilla del nombre de mi peque lo voy a recortar y lo voy a pasar a goma eva de color amarillo y la cara de spiderman que voy a hacer dos una para cada ladito así que voy a pasarlas a goma eva y ahora vuelvo y os las enseño pues mirar ya he hecho las piezas he hecho aquí la cara de spiderman que mirar lo he hecho lo rojo he pintado con un boli la tela araña luego hemos hecho otra silueta en negro que es alto y luego los ojitos en negro y en blanco y ahora voy a pegar todas las piezas aquí he hecho el nombre de hugo el número 3 que son los añitos que hace y aquí otra silueta de la cara y ahora que tengo todas las piezas lo que voy a hacer es pegarlas pues mirar ya le he pegado todas las piezas ya se ha quedado como veis ha quedado súper chula a mi peque le encanta y ahora vamos a seguir con la siguiente manualidad vamos a hacer unas corbatas para el fotocall del cumpleaños pues para hacer la corbata es súper fácil lo que vamos a hacer es recortarla yo todas estas fotos me las he descargado de google así que ahí las podéis encontrar y os será mucho más fácil a la hora de hacerlo que no la encontréis esta pues ponéis plantilla de corbata y os van a salir muchos modelos el que más os guste os descargáis pues ya las tengo marcadas y ahora lo que vamos a hacer es recortar las así que vamos a ello pues mira ya las tengo recortadas y ahora lo que vamos a hacer es coger un rotulador negro y vamos a pintar el borde para que resalte y vamos a pintar también lo que es la tela de araña así que voy a ello pues mirar ya he pintado la tela de araña y ahora lo que vamos a hacer es coger de la plantilla los ojos y lo voy a pasar a goma eva pues mirar yo ya los tengo hechos y ahora lo que voy a hacer es pegarlos pues mirar yo ya le he pegado los ojos ya se han quedado y ahora vamos a coger un poquito de cinta de raso y la vamos a cortar en dos trozos y lo vamos a pegar aquí uno en un ladito y otro en el otro y así no lo podemos enganchar en el cuello para ponernos las corbatas así que voy a ello pues al final lo que voy a hacer he cortado un trocito de raso y pegamos en un ladito y en el otro y se queda completamente unido así que quede un poquito suelto para que nos entre por la cabeza lo podéis hacer así o como os he comentado antes la cortáis y así luego queda más apretadita en la cabecita ya como queráis es sólo bueno hacerlo nosotros que lo podemos hacer a nuestro gusto y así han quedado terminadas como veis han quedado súper chulas igual que la corona una pasada seguro que a mi peque le va a encantar y a los demás también pues espero que os haya gustado que la hagáis que es súper fácil y si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta comentar y compartir y suscribiros en mi canal así estaréis a la última de mis nuevas manualidades que son tan originales y creativas como esta un besito que vaya bien y hasta el próximo vídeo chao hasta pronto bye bye di bye 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 y hasta pronto a tu voto y